Es un documento de la dictadura de las actas que se explica nada. Bien, de acuerdo con lo que establece la presentación vigente, el pleno debe celebrar sesión extraordinaria para robar las actas, la última acta o las actas que haya pendientes, tres días antes de la constitución de la nueva corrupción, partada para el próximo sábado, día 15. Y este es el objeto de hoy. Acabamos de celebrar una intensa junta de los portavoces, en el despacho de la candidatura, vienen a aprobación tres actas y voy a leer, con el permiso de la primera presidencia, el acta de la Junta 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 de la Junta. Acta de 11 de abril de 2019. Página 8, hacer una corrección meramente en la banca. Se propone una aprobación con una aniquidad. El señor Pizarro, concejal y segundo teniente de alcalde del compromiso, insiste en que la ordenanza fiscal de Terrazas no se ajusta a la agravidad. Y pide que se concedan actas en un chat. Acta de 16 de mayo de 2019. En la página 3 hay una corrección de una página que la consiste y contiene. Y acta de 23 de mayo de 2019. Se suprime la página 5 partes desde antecedentes hasta el final de la página. La página 6 entera y la página 7 completa, excepto el párrafo primero, que queda con el siguiente texto. Primero, dos puntos. Somete a la información pública la versión preliminar comunicada del plan general estructurado. Página 8, se suprime el párrafo primero y se regenera el tercero con segundo. Página 2, párrafo segundo. Debe decir, el pasado día 20 de mayo de 2019, a las 17 horas, se tuvo una reunión de la Comisión de Humanismo con el señor arquitecto Tomás. Explicó el plan general estructural y el negocio con CEDE contó el plan general estructural. Y se gran para aprobar no el plan general, sino su exposición pública. Hubo diversas preguntas. El partido popular quedó enterado. Izquierda Unida quedó enterado. Compromís quedó enterado. Y el partido socialista contó favorável. Con esas cuestiones se propone la evaluación de las actas por una realidad. ¿Muchas preguntas? ¿Pero preguntas? ¿Cómo se ha visto? Pues... Vamos a tomar una vez y ya está, ¿eh? Vamos a tomar una primera. Por una realidad. En la segunda. Vamos a tomar una segunda. Por una realidad. Y voy a tomar una tercera. Vamos a tomar una tercera. Por una herramienta. De nada. De nada. De nada. Si usted mira... Bueno, no se ha holidays que hay dos. Todos. No. No. O CRAREDA. Todos. No. Vamos a tomar voters. Vamos a tomar. presented. No. Entonces vamos a tomar. Todos. Así que, primero, no se me ha dado a tirar. Aquí, porque yo me he atrasado. No obstante, por fortesía, a la corporación, porque tiene que ser muy deber, responderé a todas las preguntas y se me ocurre. La pregunta es, la pregunta es, la pregunta técnica, por lo tanto, entiendo que es probable que sabes, porque tiene la capacidad de poder dar... Pero, mi sabiduría, igual, no llenar tanto. Pero, bien, yo he sido, profesorado, entiendo así, y así lo he estado haciendo. Simplemente, hay que actualizar una cosa sobre el tema del acta de las trazas. Porque, si dice lo que se dice y se intenta que hay gran parte de las trazas, simplemente por toda la violencia. Porque, cuando hay una ley superior que dice que es lo que yo quiero hacer aquí, en este caso de la violencia, no cumple esa dedicación automáticamente, Y, por lo tanto, no es la obligación automáticamente, porque era de la verdad, porque así estaba en la verdad, no le dedicamos a la legislativa. Y era la autorización sobre ella, la que se ha hecho de la ley, ¿no? Porque, uno de los demás, nunca estaba diciendo nada. Y, en este caso de la ley, la ley es bajante y lo que necesita así. Aún, la ley era de la verdad. Y lo que prima es la verdad. Acababa, pasa la verdad. Espejo a la última marca, que es la de la Generalización Urbana, donde, sin embargo, la de la Generalización Urbana, en esa reunión de portavoces, que había un poco intensa, y que, a la tarde, pues, no nos merece, no nos ponernos, y que 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 nos ponernos. Y, de hecho, significa que puede obligarse, el pá Victory para tomar dos domingo, si quedas en la menoriffa el salado, sí se sacó a la cinta, Y, exoce es decir algo, y, entreta un terms de apoyo. Bien, nos ponernos. ¿Se puede comunicar el acuerdo de pleno año? Sí, exacto. ¿La saluda si se puede publicar? Si se puede publicar, se le ha avisado a la pregunta. ¿Casi todos los otros subvenarios se publican? Sí, sí. Los otros subvenarios se publican de aprobar la carta. Porque el requisito es que lo apoyes en el tren. ¿Quién da la fe? ¿Usted da la fe? Sí, eso sí. ¿No importa de...? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿Espera las muchas gracias, señor? Eso es otra frase que tiene que preguntar de ti. ¿Está bien? Perfecto. Yo quiero preguntarme a los estudios, señor presidente, que me digan que la referencia es que lo que acaba de hacer, Se le hiciste. Pues no te expliques, ¿no? Si no tienes la pregunta... Me lo sé de manera que no sé exactamente la ley. Me lo sé de manera que no sé exactamente la ley. Me lo sé de manera que se le ha dicho 45, pero... ¿Qué más que la ley? O sea... No, no sé para mí la ley de procedimiento. La ley de procedimiento administrativo dice, si no será el artículo 45, si no será el artículo 48, si no puede estará. ¿Qué dos acuerdos son inmediatamente ejecutivos según se ha adoptado? Es decir, no van a dar ni su civilización ni su aprobación, no son inmediatamente ejecutivos. Y gozan, y con esto contesto un poco a la primera pregunta de las grazas, de presunción de legalidad, salvo que sean recurridos y sean declarados nulos, por algún lado más, por la autoridad judicial de la ley. Es decir, es un ejemplo total y absolutamente nuevo, pero creo que muy explícito. El gobierno de esta nación ha decidido llevar a la Constitución General las declaraciones de incidencia, de libertad y de autónoma, sabiendo todos que la Constitución General, que no es el primer problema, que no es el tribunal, el que os ha declarado un grupo, porque si no se hubiera hecho, ese acto administrativo, en este caso legislativo, hubiera gozado de presunción de incidencia. Perdón, de presunción de validez. Es una acta burla, pues así. ¿Y con el libro no se puede hacer? Eso se llama garante, porque tienes que agarrar. Pues aquí tenéis que agarrar. ¿Garante? Y tú, una que agarrar. Pero vamos, es una cuestión de discutir, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Pero es que también se los dictó barrio, a lo que no has oído. Ah, sí. Yo no sé que la segunda pregunta. Sí. La segunda pregunta. El pasado lunes, este doble, la semana pasada, que recibió una notificación de respuesta a unas alegras al plan general, perdón, a la institución pública del plan general de 2014. Sí. Es decir, una respuesta a la empresa, porque ya había hablado, siéntate que en el periodo de 23 de mayo de 2019, se había aprobado la respuesta a esa alegración. ¿Vale? Eso es la pregunta. Y la pregunta, ¿qué hay que haceres? Es un error administrativo. Sí, señor. ¿Se asustará? Sí, señor. Está redactado ya el correspondiente texto, que viene de una fenóloga. Eso es lo que dice. Eh... El pasado día tal, el ayuntamiento primero acordó otra cosa. Se ha notificado, por un error administrativo, la institución pública y la resolución de alegaciones. El texto definitivo del acuerdo queda en la siguiente manera. Y va a reproducirlo, sino de las alegras, pero lo reproduciré con el texto que acabamos de aprobar y leer ahora. Y eso se mandará a cada persona que ha recibido una autorización como el usted. En cualquier caso... Y también se mandará con el día que en próximas sesiones, el ayuntamiento primero, resolverá las aleaciones pendientes. Punto de vista. Eso es lo que dice. Es el de la decisión pública. Sí, claro. Sí, claro. Es que tal y como acaba de decir, si la comunicación es anterior a que la corporación y todos los partidos, todos crean las actas, este tipo de sesiones no permite la presencia, si el acta al horror y que este tipo de sesiones nos ha dotado. Pues afortunadamente en 30 años es lo que hay que pasar. A mí no. No digo que ahora también nos puede pasar. Sí. No, no es lo que pasa. No, no es el problema. No, no es. No, no es el problema. No es el problema del mundo. No, no es el problema. Pues... Muy bien. Pues sería conveniente, si te parecen los minutos, el pleno del sábado, ver los de nuevo No, 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 no. ¡Gracias!